Música Estamos abandonados, no hay sistema de calle, de cloaca, nada. Estamos totalmente abandonados. Nuestros dirigentes hagan algo por nosotros, nos estamos cayendo a pedazos. El barrio nadie, ni el síndico ha venido por aquí, ni los dirigidores, nadie nos da la mano. Nosotros necesitamos que nos metan mano a la calle y a la luz. Estamos pasando pilas de trabajo, no hayamos ya que hacer. Cuando llueve no podemos ni entrar. Miren, la luz se nos va todos los días. Nosotros no tenemos agua, no tenemos la calle tan destruida. Nosotros queremos hacerle un llamado también al síndico de aquí, de nuestra provincia, Monteplata. Esto está malísimo, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, mire laguna, con tenes, hoyos, lodo. Esto nos está llevando el diablo para acá. Que vengan y hagan algo por esto por la cara. El barrio de los suizos. Y él prometió que nos iba a ayudar en lo que nosotros necesitáramos. Y él no da la cara, él no se deja ver. Es mi síndico, yo lo quiero mucho, pero no está haciendo nada por nosotros. El barrio de los suizos.